Ante las buenas condiciones que ofrece Oaxaca para espectáculos de calidad, empresarios decidieron traer al Estado este 19 de noviembre al cantante Alejandro Fernández. Tendrá al mejor show de Latinoamérica aquí el día 19 de noviembre. Quería ser muy claro en eso, quería ser muy claro que soy muy respetuoso de las plazas y que creo que la gente merece espectáculos de este tamaño. Primero, porque la gente, y de veras no lo digo de chía, la gente es cálida y excelentes anfitriones y quiero agradecerlo públicamente la manera en que nos ha recibido Oaxaca. José Tomás Riandé, director de Espectáculos CAT, señaló que un Estado como Oaxaca, que tiene un auditorio tan hermoso como el Gelaguetza, se merece espectáculos de la más alta calidad, como los que se ofrecen en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Vamos a hacer que la Gelaguetza reviente a nivel nacional y que sepan que Oaxaca es un punto de visita, un punto donde venimos a invertir, un punto donde se puede invertir. Allá afuera hay mucho eco de los maestros de esto, del otro. Oaxaca está lindo. Detalló que como empresarios no se atreverían a llevar un espectáculo que no generaría ganancia. Va a ser no un éxito con Alejandro Fernández, sino que la Gelaguetza sea un punto a tocar como el Auditorio Nacional. Y eso yo me encargaré de promoverlo entre los empresarios y entre la gente que nos dedicamos a este negocio. Oaxaca está para crecer y yo le veo a futuro, le visoreo un gran crecimiento. Oaxaca es más que el conflicto de los maestros, ya que a pesar de ello sigue siendo hermoso. Hay cultura y la gente quiere divertirse con espectáculos dignos de una ciudad como esta, señaló. Con imágenes de Azaril Guevara, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.